Gracias Amado, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos está viendo ahora en vivo a través de Telenor Canal 10 y en nuestras redes sociales. Miren, dos temas en el día de hoy. Voy a tratar sobre unos videos que están, han sido colgados en las diferentes redes sociales, los comparten por Whatsapp, los comparten por Facebook y así sucesivamente. De personas a las cuales le están poniendo etiquetas. A uno le dicen, ¿cómo es muchachos? Aviones. Le estigmatizan con un término peyorativo. A algunos hombres le llaman, lo digo, cuernuce, cosas así. Un tema bastante delicado que se está dando ahora mismo en la sociedad dominicana. También voy a tratar el caso de la diputación de la provincia de Duarte, en quién debe recaer según nuestro punto de vista. Bien, con relación a la situación que se está dando en la sociedad dominicana, resulta que un grupo de personas en diferentes ciudades, oye esto, se han dado a la tarea de tomar fotografía de personas. Me imagino que de sus redes sociales, de su Facebook, de su Instagram. Toman fotografía de personas, hacen una edición de un video, le ponen música y le ponen etiquetas. Le ponen ahí, por ejemplo, yo vi un video de un grupo de jovencitas, algunas de ellas menores de edad, de San Francisco de Macorís. Entonces, incluso de mi zona, me refiero a la comunidad de las Guasumas, el Aguacate, el Cercado, la Bajada, Coba Arriba, etc. Es aquí que está fallando. Y, ¿qué resulta? Ponen estas niñas, algunas menor de edad, otras no, y entonces le ponen ahí, prostituta. Ahora, oigan esto, oigan lo grave que es esto, le ponen avión, y le ponen avión, hasta avioncito y todo. ¿Y dónde está, Olga Díaz? Si es algo grave, ¿dónde está, Olga Díaz? Si actualizan la tablet, acabo de enviar, hay una, hay un, hay una, ¿cómo se llama? Un mensaje de Instagram de la Policía Nacional, del DICRIN específicamente, que le está dando seguimiento ya a esto que tú estás mencionando. En el caso, por ejemplo, específico de la zona a la que yo pertenezco, me enviaron este video, y a la mayoría de esas jóvenes, yo las conozco. Yo las conozco, y me dolió mucho ver que le estén haciendo eso, porque eso es una, es una asquerosidad. Es un acto criminal lo que están haciendo con ese grupo de jóvenes que me dicen que en otros lugares también lo han hecho, en otras ciudades. Aparentemente están buscando la forma de hacer un challenge. Yo quiero advertirle a esos jóvenes que están haciendo eso, que incluso algunos de ellos ya han sido identificados, oigan esto, que usted puede caer preso. De hecho, cuando, cuando lo ubiquen a usted de manera directa, usted va a caer preso. Porque usted está en franca violación de los derechos de esas personas. Tanto del Código Penal, como de la Ley de Crímenes y Delitos Electrónicos. ¿Qué se busca, qué se busca cuando usted toma una foto de una amiga suya, de una conocida suya, editar un video, un grupo de niñas, y usted comenzarlo a mandar eso por WhatsApp para divertirse? Porque usted es el duro, o porque usted la dura. Mientras tanto, usted pone y le daña la moral y el honor, además de que usted violó la privacidad, la intimidad de esa persona, entrado a su red social y tomando fotos para usted utilizarla con un fin, sin el consentimiento de la persona. Un abuso. Así que a esas personas, efectivamente vi, no lo puedo asegurar. De todas maneras, en el día de hoy, atención equipo, para que entrevistemos a la magistrada, bueno, creo que está fuera del país. Pero bueno, vamos a ir a la Fiscalía de Niños y Adolescentes, aquí en la provincia de Duarte, para ver qué se está haciendo para contrarrestar esto, porque la mayoría son menores. Cogen un grupo de fotos, también de hombres, y le ponen, mira, cuernú, qué sé yo qué. No hay nada grave. Qué cosa. Sí. Sí, que vimos en el día de hoy que se compartió una información de que ya la policía, el DICRIM, está dándole seguimiento a estas personas, que son muy fáciles de identificar, porque el problema es que cuando tú haces algo por internet, siempre queda un rastro. El IP. Sí, siempre queda un rastro. Así que, a esas personas que están haciendo esto, ya saben lo que le espera, le están dando seguimiento, y yo quiero pedirle que de este ya, paren con eso. Paren con eso. Con relación al caso de la diputación del ingeniero Olmedo Cava, la provincia de Duarte, quien evidentemente ya no será diputado, porque está en el INDRI, hay un tranque ahí. Todavía no se define el PRM en a quién entregarle la curul. Están, hasta ahora los candidatos, se ha hablado de un hermano de Olmedo. No procede. Se ha hablado de Dorina, que fue candidata a diputada, la que estuvo más cerca. Esa sería la ideal, ¿verdad? Ya, eso sería darle cumplimiento, seguimiento a lo que el partido propuso. Se ha mencionado el caso, el nombre de Fulvio Ureña. Que yo estoy de acuerdo también. Se ha mencionado el nombre de Eric Teng, que fue la persona, ojo, que fue la persona que renunció a su candidatura, renunció a su candidatura para que Olmedo pasara. ¿Cómo? Yo tengo la información de que realmente a Olmedo le pidieron, en principio, que no aspirara a la candidatura porque él iba para el gobierno seguro. Y medio como que... Tenía duda. Y participó. Y eso le trajo un problema, un pequeño inconveniente a Luis Abinader, porque entonces había que sacar uno. Y no podían sacar a José Luis, porque José Luis era de la facción de Hipólito, y Hipólito Trancuejo. No, 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 cualquiera menos José Luis. Y entonces hubo que sacrificar a Eric Teng. Es la información que yo tengo, de muy buena fuente. Y entonces, ahora están los nombres. Dorina. Eric. El hermano de Olmedo Cava. Fulvio Ureña. Eric Teng. Y una nueva que se ha integrado ahora, también, Gianni Ventura. Que supuestamente la pusieron ahí, y ahí hay un... Bueno, mira. A mí me había dicho Gianni que ella estaba... Que posiblemente a ella la propusieran. Pero dilo. La primicia fue, Francis. Pero fíjate algo. No te quedes callado, que el pueblo tiene el derecho a saber. Mira. Es un asunto que internamente lo estaban trabajando, y tratando de elaborar una terna que verdaderamente el PRM en este tiempo diera un paso importante respecto a la situación. Señor. Pero esa que tú has dicho es más importante, porque tú has descrito lo que ha habido como desavenencia, y de dónde es el origen, por qué no han elegido. Claro. Oigan, oigan una cosa. Oigan una cosa. Cuidado. Va a hablar la experiencia. No, exacto. Dejen que el PRM resuelva eso de la mejor manera, para que no se le arme un lío a Luis Abinaderi. Pero yo no tengo que ver con eso. Pero claro que tú tienes que ver con eso, porque de alguna manera es el partido de gobierno ya, y de la tranquilidad que manifiesta el partido de gobierno, se beneficia a la nación. Yo estoy diciendo, ¡que me demientan! Yo lo que te estoy planteando es... ¿Qué me demientan? No lo pasa que tú eres un... No, pero... Pero yo no tengo información. ...tipo poco empático. Oye, ¿qué le importa a él que el PRM se lo lleve el diálogo? Dios mío, yo lo que estoy diciendo es algo. Déjenlo que ellos resuelvan su problema políticamente, y que le busquen la mejor solución para él. Es interesante lo que plantea Yaya, porque es una información, amado, que da definición de lo que es... ¿Vamos, tú vienes que echarle agua al fuego? No, ¿qué es lo que va a echar? Agua al fuego, lo que está amado aquí. No, perdón, Martín. Yo acabo de decir aquí... Yo soy el bombero, yo soy el bombero. ...que hay un tranque ahora mismo en el PRM. Es un bombero aquí, el PRM. Es interesante. Hay un tranque en el PRM con relación a esos candidatos. Desde mi punto de vista. Primero, políticamente le conviene que sea Dorina, porque era la que estaba más cerca. De hecho, ya Milagros Ortiz Bosch sugirió que deberían ser los que estaban más cerca. El que quedó más cerca desde los diputados que no pasó. Debería ser... ¿Qué lo dijimos? Yo lo dije aquí en una ocasión. Camaño, ya todo el domingo está peleando eso. Tú oye. Debe ser Dorina. Yo lo dije en una ocasión aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Dorina? Dorina está sola. ¿Cómo así? Dorina no tiene padrino. Ella tiene partido, ella es del partido. Pero sí, pero no tiene padrino. Ah. No tiene padrino dentro del partido. Es como Mildre, que no tenía cuatro ni padrino. Mildre ganó. Por eso no se han definido, por eso no han definido todavía que sea Dorina. Igual que Fulvio, que yo no creo que vaya a dejar el viceministerio para tomar una diputación. Y que sería un lujo tenerlo, pero yo no estoy de acuerdo porque Fulvio no participó de las elecciones. Te voy a decir algo. Él no se puso a elección popular. Pero ese grupo que tú estás mencionando sería el mejor diputado. Bueno, pero... En términos de condiciones intelectuales, incapacidad... Es amigo mío, yo lo quiero mucho. Pero si no participó, el derecho recae en aquellos que sí participaron. Pero una cosa es... Y el derecho es violar la balanza. Y el derecho es violar la Constitución. Que tú me permita ser coherente en algo. Todo es malo. Pero déjame terminar mi tema. No, es que tú has puesto un tema que no va a ser... Sí, porque aquí parece que hay gente... Aquí en este programa parece que hay gente que quieren que uno apague el fuego del PRM. Eso no es un problema mío. Pero tú no puedes permitir... Que llame Franklin o que llame Almeno. Tú me puedes permitir mi opinión. Los dirigentes del PRM... Yo tengo que ser... Claro y prudente. Yo fui quien dijo que se estaba planteando a un hermano nuestro. Sí. Y que estaba de acuerdo si fue... Mi amigo. Una propuesta que no trajera traumas al partido. Y que estaban de acuerdo en que sea fulvio. Yo estaba de acuerdo. Ahora, en la cuestión que tú estás dando hoy... Brasil Rodríguez. ¿Quién? ¿Quién? En el PRM todo va a traer trauma. Bueno, ya tú viste lo que le están haciendo a Siquio ahí frente al parque. Exactamente. Exactamente. Pero óyeme una cosa. Creo que Fulvio, como un gran armador y como fue un hombre ecuánime, pero a la vez el que dirigió la campaña de Benader aquí, no va a causarle un trauma al partido. Cuando se están estos ingredientes que tú trajiste muy bien definidos y que tienen sentido y que no creo que haya que ponerlo a prueba a nada porque tiene mucha firmeza. Es que ciertamente para el orden organizacional y el futuro de la política local y el respeto que debe haber por la participación de activos en un partido, y no es mi partido, aunque tenemos cierta alianza, es que sea Dorina. Por la prudencia y el buen definir, porque el hermano solamente se ha tomado como un tema sentimental cuando han muerto, como el caso de la señora que murió, que siendo electa murió de COVID recientemente. Que tampoco debe ser. No debe ser, pero le he dado un matiz familiar. El pueblo votó por la persona, no por el hermano de la persona. Correcto. Entonces, con esto quiero decir, la persona más idónea, pero difícil, porque es que no tiene padrino en el partido, es Dorina. Vamos a hacerlo nosotros. Es Dorina. Porque ella, ¿cuánto votó consiguió Dorina? Cinco mil y pico. Entonces vamos a respetar, ya que no se está respetando a los dieciocho mil que votaron, fueron dieciocho mil que votaron por Olmedo. Ya que a ellos no se les respetó eso, entonces por lo menos vamos a respetar a los cinco mil que sí votaron por Dorina. Por lo demás no votó nadie. Yo creo que le conviene al PRM que den una muestra de sensatez política y sea quien haya tenido los mayores votos más cercanos para ser. ¿Y qué le es en ese bochinche que tiene ahí adentro? Y yo creo que Gianni, que es mi amiga, y que yo la apoyaría si fuera, si se definiera por esa vía. Pero ella es regidora. ¿Pero por qué no apiró a diputada? No, no, es regidora. Ella tenía que medirse, era con lo demás. Pues mira, yo creo que yo me atrevería a apostar por el bien y el plan de apagafuego que tuvo Amado hoy. ¿Quiere hacerle agua al fuego? Que sea Dorina la que se escoja y que Fulvio continúe en el viceministerio porque a la vez me puso a pensar la necesidad que tenemos de un Fulvio Oreña en ese lugar. Sería un lujo tenerlo a él como diputado, pero Fulvio no participó. Adelante, buenos días. ¿Quiere va a causar problemas? Interrumpa, interrumpa a estos dos. Buenos días. ¿Cómo están todos? Como dijo Luis Díaz, que deje que Francis hable. Bendiciones, bendiciones para el printing de mañana. Bueno, gracias igual. Me estaban ofreciendo esta diputación, pero yo lo terminé que no... Oye, ayer. ...que no estar aquí en San Francisco. Para evitarle problemas al PRM, ¿verdad? No hay problemas, sí. Y traumas. Magnífica decisión. Mira, una fuente me dice... Te apoyo, está bien. Vamos a esperar que termine. ¿Quiere? No he terminado. Ahora, por lo cerro. Una fuente de entero crédito me dice que la renuncia de Eriten fue para entrar a Urania. Pero si ustedes se dan cuenta, Olmedo sigue siempre montado en el caballo, que en principio no estaba, porque había una que había que reservarla. No, pues entonces... Había una que había que reservarla ahí. Pues ya Eriten no es la... La opción. Ajá, ajá, pero ¿y la reserva? ¿Pero cuál reserva? La reserva es que siempre había una que había que reservarla. ¿Para quién? Para Olmedo. ¿Entiendes? No, pero que Olmedo precisamente nunca se definió aquí. Lo pedimos. Y usted no va a pirar. Usted no va a pirar. Bueno. No, porque... Y eso hubo que reservársela. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Una llamada telefónica. Adelante. Buenos días. Buenas tardes y bendiciones para los tres. Buenos días. Eso es cuestión de justicia. Ay. Se supone que si Olmedo Cava retiró su candidatura, que el pueblo lo apoyó. Quien debe preceder esa candidatura es Dorina. Porque Dorina le facilitó al partido cinco mil y pico de votos. Que fue lo que le dio ganancia a los votos. Pues no tendrá padrino, como dice. Pero tiene su pueblo que la acompañó a ella. Tiene ella sus dones, sus calificaciones y su derecho que tiene el partido. Como ella es miembro del partido más de 16 años. Es verdad. Entonces, siendo justo. Usted está consciente que no tiene padrino, ¿verdad? A Binadel que no cometa el error de llevarse de los canchanchanes. ¿Cómo así? Nadie que no fue candidato, valga la redundancia a la candidatura de diputado, no puede optar por este cargo. Quien se lo ganó fue Dorina. Quien se lo ganó fue Dorina. Y que tengan mucho cuidado, porque el pueblo está vigilado. Vamos a hacer una encuesta. Es más, yo voy a decir algo aquí. Por favor, a la gente, a ese grupo, déjenle algo a los otros, por Dios. Porque lo tienen todo. Es verdad. Lo tienen todo. ¿A qué grupo tú te refieres? ¿A ese grupo? ¿A cuál grupo? ¿A cuál grupo? Pero dilo. Tú dúcame a la gente que está nombrado aquí, por ejemplo. Juegate. ¿A qué grupo pertenece tu hermano Fulvio Ureña? ¿Eh? Olmedo, Franklin, ese grupo. Sí. La regional. O sea, que tú estás diciendo que Franklin, Olmedo, Fulvio, son los que están... No, no lo pongas. Ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿Quién lo tiene? No estoy de acuerdo contigo. Porque no es verdad que ellos están propiciando ese asunto. Ahí otra llamada. Los que están aspirando son los que están forzando a que se les tome en cuenta como posible su sustitución. Gracias, deja hablar a la gente, deja hablar a la gente. Pero por Dios. Adelante, buenos días. Interrumpa a estos dos. Franklin y Fulvio, yo les saco. Sí, adelante, buenos días. Interrumpa a estos dos habladores. No se la juegan, no dicen nada. Sí, buen día, buen día. Yo quiero opinar. Sí, sí, adelante. Yo quiero decirle a ustedes que si en verdad esa candidatura se le va a dar a alguien o se la ganó a alguien, tiene que ser para Dorina. Sí. Si ella no tiene padrino, nosotras, las mujeres, dominicanas. Se está dando algo hoy en el programa. La apoyamos. No tenía padrino. Sí. No tenía padrino, pero ya tiene. La necesitamos, la necesitamos para la cubota de la mujer. Van dos. Pero usted está consciente, ¿verdad? Que no tiene padrino. Dicen, yo no sé quién es que lo dice. Hey, yo, usted sabe que no lo tiene. Pero dilo. Que la estamos apoyando. Que es sola que está. Por eso la diputada ya. Y ella se lo ganó. Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, miren, yo le voy a decir una cosa. Ese teléfono se está quemando ahí. En política, en política. Dele en paso a la gente para que no se critique después. La otra. Oígame, sí, pero óigame. En política no hay esa actitud de bonomía que hay en la vida cotidiana. La política son realidades. Hay personas que aun cuando tengan el derecho no te garantizan ciertos asuntos relacionados con el accionar político. Y por eso no convienen en un momento dado. Puede ser tu mujer. Puede ser tu amigo. Puede ser tu hermano. Puede ser tu amigo de toda la vida. Y si hay que sacrificarlo, se sacrifica. En política no hay amigos ni enemigos posibles. Entonces, en ese sentido, hay que dejar que Abinader resuelva su problema dentro de su partido. O el PRM resuelva su problema dentro de su partido. Lo que más le convenga es entidad política como entidad política. No, 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 quédate callado si tú quieres. Vamos a ver. Una llamada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a la llamada. Adelante, buenos días. Dejen hablar la frase. Déjenme hablar. Me voy a este programa. Vamos a ver. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. ¿Quién nos habla? Me habla Ernesto Núñez. Núñez, díganos. Sí, díganos, Núñez. Bueno, Yan Yan está coordinando lo que es este partido. Está atacando, diciendo cosas incoherencias. Ajá. Aquí el diputado de Medo Cava demostró que es el número uno, fue el más votado. ¿Pues eso no está en discusión? Y yo entiendo que eso debe de quedarse en su parte del equipo. El don Luis Cava es una persona que lo ha dado todo, que es su hermano. Y es el hombre que ha tenido por este año atrás del diputado. Bien. Ah, sí. ¿Cómo no? Entonces todo va a caer en ese grupo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Señores. Que sin fundamento, las fuentes mías son fuertes. Ellos lo saben. Ellos lo saben que las fuentes mías son fuertes. Bueno, vamos a ver.